Seattle Día 1 Oh, qué bueno, tío Vamos a separarlo por día Sí, 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 me gusta Joel no ha alcanzado su pistola Dios ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé Solo Corrí hacia él, cogí su pistola y Lo reventé ¿A qué edad? 14 ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No, a alguien consciente Alguien sin ojos Vaya ¿Qué pasó? Iba a por mi madre Lo apuñé Mierda Tú ganas Sí, soy mucho Nos hemos perdido, ¿no? Eso parece Esto ¿Y los góngales locos que os encontrasteis tú y Joel? ¿Fueron a por vosotros una vez? Quizá estén conectados con estos lobos No No parecían del mismo grupo ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dime Joel mostró a mucha gente Suponer no sirve de nada Vale Deberíamos Deberíamos Recabar más información Pues sí Vamos a Vamos a ver Quienes son esta gente Y por qué narices han matado a Joel Nada más empezar casi el juego, tío Porque vaya Tela, tío Vaya Palo que me he llevado, compadre Vaya palo destructor que me he llevado Que bueno, tío Me encanta que hayan ambientado también esta zona Como la de la ciudad aquella Eh, un momento ¿Dónde carajo hay que ir? Hay que ir por aquí arriba Creo que sí Para allá Allá vamos Era un error Resulta que sí sabes a dónde vas Vale, la cuestión es ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde está Seattle, bro? Pues no sé si está por aquí Vamos a intentarlo Creo que puede estar por aquí A ver si vemos Sí, Seattle Acabo de ver un cartel Voy a poner una flechita por ahí debajo Y ya me voy a poder bajar, creo yo O espero poderme bajar Quizá Quizá me podría haber bajado antes Pero bueno Me voy a bajar ya Piloteo Todo Casi un bote completo de alcohol Un cromo Sí señor Un cromo Vale, esto no son Esto no son Vamos a leerlo No sabemos tampoco cuántos cromos son Pero bueno Todos los que vayamos cogiendo En la primera vuelta del juego Estupendo Otro documento Otro documento Un mapa No, se puede girar Se puede girar Mapa de Seattle Mapa de Seattle, loco No es reloj Gíralo Vale, vamos a ver también el diario Leer No consigo pegar ojo aún Lo veo en la cabeza Parece que Dina Le pasa algo Creo que se ha desresfriado Estoy más tranquila Dina creo que se llama con ella a mi lado Quiero hacer algo por ella Hemos encontrado otro campamento Junto al otro día No sé si era Tommy Pero por un par de semanas No vemos a nadie Así que crucemos los dedos Vale Vamos a intentar Son solo seis Son solo seis Es poco Es poco No podemos Crear nada Los recursos son Los recursos por ahora Son bastante Nefastos Muy, muy nefastos Vamos por aquí abajo Vale Vale Que tiene que ser por aquí delante Parecía que había ahí un caminante Eso Un corredor Me da a mi que puede empezar la fiesta Dentro de muy poco Dentro de muy, muy poco Vale Vale, traspasar Y me voy a desmontar Me voy a desmontar del caballo Venga, lo tenemos esta zona Me encanta abrir cajones vacíos Me encanta abrir cajones vacíos Vamos a leerlo Cuando llegues a la puerta Busca un soldado que se llama Quieran Dile que yo te envío Dale el kilo Y te dejará pasar Al otro lado del muro Vale Otra vez cajones vacíos Me encanta Me encanta eso Me encanta el sistema este De luteo vacío Voy a mirar aquí dentro Agencia federal De gestión de catástrofes Vale Vamos a lutear esto Y buscamos ya la zona de entrada Unas fotillos Infectado 1 El core defense Se ha apoderado de las funciones Motoras de las víctimas Rápidos y ageros Infectados de fase 1 Generalmente van en grupo No dejes que te roden Infectado fase 2 Utiliza el entorno Para esconderse Y en buscar a sus víctimas A menudo franquean Y ataca por detrás Acércate con precaución Y mate los ojos abiertos Vale Estos son los que nos han pegado Ya un resuento un poco guapo Fase 3 Completamente ciego Pero con un oído muy fino Vale Estos son los De los gritos Buscan a su presa Mantén la distancia Infectado fase 3 Se distingue por sus feroces ataques Vale La fase 4 Extraña pero peligrosa Evolución de la infección 3 Increíble fuerte Que va a adelantar Proyectiles de ácido Evítalo Vale Los mismos que en el 1 Vale Los mismos que en el 1 Simplemente que lo han Evaluado O O catalogado Tío dame algo tío La tela tío No me da una mierda Compadre No me ha dado nada tío No me ha dado una Shit Vale Ahí arriba puede que haya algo Hay que subirse ahí arriba La ayudo Y me la baja ¿No? Ayúdame Vale El y esta cuadra también ¿Eh compadre? Vamos para arriba Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Muy bien Puede que empiece la matraca ya A ver como lo hago ¿Qué haces loco? No te confundas de botón Así la lío tío Vale Por ahora bien Por ahora todo Bien Y todo Correcto Me da a mi que estoy bastante Lejos Uff 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 Bueno y si no bien Vamos Hombre ya te digo yo ¿Qué hacemos aquí? Vale ¿Cómo cae tío? El efecto de caer en el aire en plan como si se desequilibrara Por aquí va a tener que haber matraca ahora Va a tener que haber matraca ahora Me recuerda mucho las zonas al primero tío La ambientación y todo Es brutal La ambientación es La ambientación es brutal Vamos a entrar en esta primera zona A ver si encontramos alguna manera de abrir la puerta Hay que romper las cosas Básicamente por narices Voy a intentar abrir ahora la puerta Vale Menos mal que encontramos algo Son códigos de puerta Codigos de puerta 0 5 12 0 5 12 La vecina es una operación importante Que quiere recolectar el suministro Coge la gasolina que hay en el garaje de jugado Vale 0 5 12 Vale 0 5 12 Voy a intentar abrir la puerta ya principal Muy bien Vale Necesito gasolina Vale Como te entiendo Voy a coger un ladrillo Tengo aquí la botella Vale Hace falta Bueno Lo mismo hay que abrir la manual No Vale Vale Efectivamente Aquí tiene que haber Ahí está el generador Vale El generador El problema es que no sé si va a haber que conectarle algo más Efectivamente el cable Ahí está Oh que bueno tío Me están encantando las interacciones Eh tío Me están encantando las interacciones que hay que hacerle tío Hombre claro Primero el cable y luego lo otro tío Se puede quedar ahí pegado compañero Me está dando miedo eh Cuando empieza a venir la matraca Yo no sé que vamos a hacer ¿Todo va bien? ¿Qué ha sido eso? He abierto esta puerta Ahora a ver si abro esta Bueno Creemos en ti Gracias Creemos y está sola Será creo en ti ¿No? Yo creo que sí ¿Me pedirá el código ahora? Yo creo que sí Que sí Que sí Me pedirá un código de apertura Código manual ¿No? Ya pues pensaba que me pediría un código manual Pero no Pensaba que me iba a pedir un código manual Pero parece Hay que ir avanzando un poquito más Tiene que haber otro generador Vale Hay que ir por el otro lado Y el otro lado No sé yo Por dónde Vale Por aquí sí Voy a abrir Voy a subir No sé que me voy a encontrar arriba Creo que realmente nada Porque no espero encontrarme nada Pero Pequeño loot sin más Ya está ¿No? Bueno ya está Ojo De maravilla Firmo ahora mismo para que Firmo ahora mismo para que Cada vez que abro una puerta Me encuentre siquiera Algo parecido Ya que he abierto la puerta Podría desenganchar esto Efectivamente De verdad tío Me están encantando las interacciones Tío son Me están encantando las interacciones Me estoy quedando flipado Lo digo en serio No es No es en plan No es en plan por decirlo Tío Brutal las interacciones Me cago en mi puta vida Ahora se queda atascada ahí No me jodas Loco Bájate Cago en la leche tío Manda cojones Que se queda soñado Tío Venga tío Vamos Venga Ahora sí Vale Ahora la enganchamos del tirón Y ahora sí llega Joder Qué guapo Ya lo digo en serio Me está encantando El tema este de las interacciones Y tal Muy muy guapo Ahora vamos a tener que Meter el código manual 0 5 12 Vale Ábrete Te pensaba que iba a coger al caballo Joder Uff Pensaba que iba a coger al caballo Tío Ya me iba a caer en la nación De todos vosotros Y iba a coger al caballo Por la mitad Un mato cabrone Vámonos Vámonos Aquí hay algo No Venga vámonos Hay que ir por el otro lado Ahí hay una puerta Que no hace nada Vale Ahí está Serebina Hotel Fuck Fedra Vamos a ver Vamos a acercarnos Y a evaluarlo Vale Vamos al lío Otra vez otro generador Aquí arriba No tiene No tiene gasolina ¿No? Lo que le pasaba Claro ¿Qué hacemos ahora? Mierda La nota ¿Qué? Según la nota Hay gasolina En el apartamiento De los juzgados Y en la cúpula Muy bien Apartamiento De los juzgados Y cúpula ¿Cuál es el plan Para encontrar estos signos? Damos una vuelta A ver ¿Qué vemos? Vamos Admitidos Rechazados Expulsados Sargento Ward Debido a las interrupciones De nuestra línea de suministro Por parte de los lobos Así como de los ataques infectados Y plagas de espora Seguimos sin llevar A las cuotas semanales De distribución Que nadie entre a la ciudad A esta nueva orden Para facilitar las cosas Con la falta de comida Debemos reforzar La búsqueda y expulsión De criminales Ahora todos los crímenes El clase 2 Son motivo de expulsión Si nos hago otro tiempo Trinde Torres Venga Let's go Vámonos Salte ahí Busque Mira conejillos Vámonos Buá tío Flipante 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 Vale Podemos girar Vale Vale Has metido Has metido aquí Como un mundo abierto Ahora Que el ejército bombardeó Este sitio Pero por qué Habéis bombardeado En áreas de la ciudad Que estaban Llenas de infectados O de rebeldes Un poco estesivo ¿No? Bueno Solía a funcionar Con infectados O con rebeldes Con ambos Vamos a ver Tienes suerte De no haber crecido En una cuarentena Empiezo a darme cuenta No sé dónde carajo Hay que ir No sé No sé dónde hay que ir No sé dónde hay que ir ¿Dónde pone juzgado, bro? Vale Courthouse Vale Pues vamos a lutear eso Vamos a entrar primero En los juzgados Bueno Me bajo del carraco Bajo del bicho ¿Te bajas? Bájate hoy, bro Voy a abrirlo Ahí está Está cerrada Habrá que dar la vuelta Habrá que ir por abajo A lo mejor O por detrás Alguna entrada Trasera No La que he visto Ante aquí Ya viene con el caballo No, el caballo Bueno, el caballo Nos va a ir persiguiendo Para quedarse cerquita Siempre, tío Ya estoy escuchando gente Ya estoy escuchando gente Ya estoy escuchando gente Compañero Vale Ahí hay un corredor O un No Un Vamos allá Vale Corredor Y chitrido Bueno Vamos a ir poco a poco, tío Poco a poco Vamos a meternos por aquí Vamos a ver Allí hay gente también al fondo Puede que me vean A ver si tenemos suerte Por favor Rapidito Reventado Vale, aquí hay uno Aquí al lado Literalmente Y aquí hay otro Vale No sé cuál ir Mucha matraca, tío Mucha matraca Gua, tío Tengo que coger este primero ya Vale Perfecto Aquí viene uno ya Pero está lejos Vale Ese es un chirriador, ¿no? Parece, ¿no? Sí Vale Voy a ir primero por este Primero por este Dina, ¿podrías hacer algo? ¿Sabes, crack? ¿Podrías hacer algo, compañera? Ahí va Vamos Perfecto Trincadísimo Tiene que haber alguien más Hay una puerta Voy a levantar ya, eh Está cerrada No vamos a poder, ¿no? Sí Tiene que haber más zona Quiero mirarla, eh Antes de irnos No Quería mirar la zona La otra zona, tío Quería Quería mirar la otra zona, tío Antes de habernos ido Quería mirar la zona antes, tío Y le hemos metido la pata ahí Pero bueno Espero que podamos subir ahora Después Pañuelito Que dé Aunque sea para un pequeño luteíto Vale, pueden equipar Un arma Por funda Ah, que puedo cambiar a la otra Vale, vale, vale Perfecto Vamos a lutear esto Es como aceite de engrasar O que es algo para hacer una granada Una bomba atribuidora Para atribuir a varios enemigos Luego usa golpes Para acabar con ellos Vale Receta de bomba atribuidora Perfecto Me recuerda mucho esto A la parte del colegio, eh Vale Vale Vamos ahí abajo Vale Podría bajar Esto que es Ah, que se acaba la What? Ah, vale No sé, eh No se me No me está recargando la No me está recargando la La lámpara No sé por qué motivo No me lo está haciendo No me lo está haciendo Los lobos están ganando La ciudad caerá en cualquier momento Y por no ser que abandone Fedra No puedo garantizar tu seguridad Hasta hace unos pocos días Comprenden Por qué seguís a tu lado Pero después de la masacre Del jueves En el mercado No sé cómo puedes usar La palabra asesino Mal informados Sin sonrojarse Esa gente Solo iba a buscar comida Para sus familiares Y encima habían empezado A expulsar a gente Por sedición Es una sentencia de muerte Si te da en mi caso Todavía estás a tiempo Yo responderé por ti Reúnete conmigo A las 2 En el bar Tal Ven solo Por favor No falte Sé que tiene miedo Pero es la única forma Tu amiga Supongo que te lo merecías ¿Qué coño estamos haciendo? Tío ¿Por qué no se me recarga? Vale Pues no se me está recarga No me quieren No me quieren No me quieren Dar La linterna Tío No sé qué gracia pasa Tío ¡Vol tío loco! ¿Qué ha pasado tío? Muchísimas gracias Por el hosteazo bro ¿Cómo ha ido la mañana? Ahora te damos un Buen apoyo Como siempre tío Bienvenido a todos los vorticos Aquí estamos con El último de nosotros dos ¿Qué tal ha ido tío? Buenas Fiddle ¿Qué tal bro? Qué mala cosa tío ¿Qué tal el directo? ¿Qué habéis estado con GTA? Esta mañana cuando he mirado Sí Pero no sé ¿Por qué no me ha saltado el comando tío? Ah Porque tengo que Tengo que conectar Ahora lo hago Vale 86 07 22 86 07 22 ¿Qué tal? ¿Hay un pinturillo? Pues esta mañana Esta mañana cuando yo he entrado Estaba Estaba con Estaba con Lo diré tío Vale Aquí tengo la lista Con GTA 5 Cuando me dan esto Compadre miedo me da Ah no me digas Que se ha caído el server Tío Muy buenas Atena Venga por comida Venga que aproveche Atena Muchas gracias por pasarte Un juego que te tira bien tu portátil Este era comandante de la Cedra o algo A pesar de nuestro esfuerzo La zona de la cuarentena en Seattle Que era ante un grupo De llamar Washington Libre y Fuerte Perdió los puntos de clave de la ciudad Hemos ejecutado unos planes Que quede constancia Vale Parece que han cambiado Por los lobos Así que vamos ahora Muchas gracias Atena Muchísimas gracias por Por pasarte Bienvenida por parte del señor Bortios Y que aproveche la comida Vamos a ver No recuerdo No recuerdo La tengo por aquí 22 86 07 22 86 07 ¿Dónde vas loco? 22 Perfecto ¿Qué cojones? Pues ni me acordaba Atenea Muchísimas gracias por Por el follow de hace mil años Es verdad Es verdad Pues no Sí, sí, sí Hace un año y tres meses Muchísimas gracias Por Por haberte repasado de nuevo Por aquí Por mi canal Nosotros llevamos Tres horitas y media de juego Bastante bien Bueno A mí es una saga Ya lo dije Ya lo he dicho varias veces Que es una saga Que a mí me gusta mucho Porque Yo es Una de las primeras sagas Que Que me saqué el platino De Naughty Dot También tengo la de Uncharted Ahora Pero esta saga La tengo Ya sé tío Que es allí Loco Pero estoy Ruteando un poquito Y esta me gustaría también Sacarme el platino ahora Que intentaremos ir a por él Intentaremos ir a por él Sí o sí Venga Chao Tenía Que vaya bien Y que aproveche Qué cojones No puedo subir más Vale Habrá que ir para abajo Entonces O cómo Tío hay que ir para abajo Vale Pero el servidor ese Tío Es 100% español ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Quién lo ha creado? Ha ido un mil server ahora De GTA V Tío Qué paranoia Yo es que Tío Me niego a meterme ahora En un Roleplay Tío No tengo tiempo para Para rolear a hierro Tío Me cago en tu nación Que me vas a tirar Loco Un chascador y todo Tío What the fuck Qué cojones tío Un momento Esta gente Tenían un huevo de cosas Tío La gente Tenían un huevo de cosas Tío Vamos a coger todo Qué puta locura Tío Qué locura Compadre Ah tío Es que ahora Estaban abriendo Estaban abriendo también Para un servidor nuevo Por lo visto Para Bueno Para un servidor nuevo No Para Para el que estaba Este español muy famoso Tío Estaban abriendo por lo visto Plazos de nuevo Y tal y cual Yo es que El roleplay lo sigo Lo sigo poquillo tío Vale la gasolina No hay nada tío Qué raro Qué raro Qué raro tío Siempre haciendo las preguntas Y ya Ayúdame ¿No? ¿O todo lo tengo que hacer yo? Todo tengo que gestirarlo yo Vale abrimos la puerta normal Nos piramos Y a ver dónde tenemos que ir ahora Porque le han añadido ahí un modo Le han añadido un modo ahí nuevo de Entre comillas Mundo libre tío Que vamos a ver qué tal funciona No lo sé yo Vale Suelta Muy bien hecho Gracias Vale Ya podemos tachar los juzgados Vale Por aquí parece Que todo tranquilo A por la cúpula Vale No gas La cúpula ¿Dónde carajo está? La cúpula es esta Vale No vamos a buscar suministro Porque ahora mismo la verdad Ahí Esto no Al menos esto está tranquilo Es raro no oír camiones En una cuarentena Ni disparos Ni explosiones Mi hermana siempre las evitaba La cúpula Cada vez estaba más para nunca La cúpula tiene que estar por aquí cerca Vale No sé Cúpula es esta ¿No? Claro Aquí es Vale La cuestión ahora es ¿Cómo entramos ahí? Vale Ahora Nos bajamos Vamos a Vale Hemos ya una trullidora Vamos a ver si podemos mejorar algo Vale Podemos ya fabricar cosas Cuerpo a cuerpo Que eso está bastante bien Tenemos ahí parece que un documento Que no hemos leído A ver Papa de Seattle Que sigue Ya lo hemos visto tío Que cojones Vale Puedes Podemos hacer las cosas ya Cuerpo a cuerpo Que es esto Pero necesitamos Buah Dos mil cosas tío Vale Creo que me ha adelantado Creo que me ha adelantado Creo que me ha adelantado Y no vamos a poder entrar O si No va a estar atascado Está claro Centro de racionamiento De Fedra Vale Ahí dentro puede que haya Pues suministros En este caso Distribución de gasolina Distribución de gasolina Un poco blanco Y en botella ¿No? En plan Ven por aquí Cristalera Tiene pinta De que vamos a Si han dicho algo De cristalera Tiene pinta De que vamos a poder Romperla ahora Vamos a ver Lo que hay ahí Solo de mire Tenemos nueva información Acerca del escondite activo De lobos En sprint con la quinta Reunerlo solo disponible En el sector Y dirigir al escondite Cuanto antes Ejecutar cualquier sospechoso Asegurar la ubicación Esperar que llegue Lobos en sprint con la quinta Vale En sprint con la quinta Vale Ahora voy para allá Es que no sé Tío Eso de tener ahora Tantos comandos Y demás Tío Es algo que Que no sé Tío Creo que me acabaría Rayando Tío Claro Porque hay gente Que puede venir En plan troll Y hacer ahí El cafre Por aquí Me da a mí Que no En plan Como hay gente De otra Que no conocéis Como hay gente Que no conocéis Siempre puede llegar Alguien al Ah sí o qué Tío La madre tío ¿Qué cojones Loco? Hay que disparar Vale Lo tengo Qué bueno Es guapo Es gracioso De eso Tío Es gracioso Eso Loco Enoche Te lo lloro Alto Para que a los enemigos Les sea difícil Organizarte Vale Cadrillo Solo hay uno Tío No me voy a rayar Ah que había otro Había otro No lo he visto Tío What the fuck Mala suerte Pensaba Pensaba que solo había uno Tío La he cagado yo La he cagado yo Ya al final Al final es hacerte Digamos una vida paralela En un lugar Estipulado Se acabó el rollo Se acabó el rollo Lo 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 Que no te quedes ahí bugueada Que cojones Me cago en tu vida Que cojones He gastado ahí He gastado ahí Vamos lo ingastable Chaval Vaya tela Vaya tela Tío Esto es el sigilo Y lo demás son tonterías Esta zona no me la quiero imaginar En modo Súper difícil Tío Joder compadre Vaya tela Tío Vaya tela Esto es el sigilo Cómo Cómo hacer las misiones Sigilosas Tío Yo creo que no había posibilidad alguna Tío Yo creo que no había posibilidad alguna De hacerla sigilosa De hecho yo creo que deberíamos de haber tirado un molotov Y hubiéramos gastado menos recursos todavía Pero bueno Al final hemos tirado el molotov Yo creo que lo hemos hecho mal Porque creo que lo he hecho mal Y debería haber tirado el molotov Y con el molotov hubiera solucionado más cosas Si hay gente No Yo creo que con el molotov hubiéramos arreglado bastantes cosas ¿Dónde está compadre? ¿Dónde está compadre? Vaca Vina ¿Eh? Es una broma tonta Para variar un poco Cállate Cállate Está siendo una broma un poco de tonteo Como de que están empezando a salir como tal Pero me da un poco de De Me da un poco de grima las bromas esas Asurdillas ¿Por dónde carajo voy? Por aquí atrás tiene que haber algo seguro No, ese diálogo no era No era importante Ese diálogo no era importante Es un diálogo en plan secundario Intento callarme Intento callarme para los diálogos principales Porque si no, no se escucha Pero es que si subo Si bajo entonces Sería Sonidos Sería Diálogos al máximo Textos de voz Llevar un poquito Voy a dejarlo así ahora Vale, por ahí podemos Coger eso Ahí tiene que estar Tiene que estar eso Si, yo creo que es ahí seguro Ahí está El gas Bueno, la gasolina en este caso Pero ahora cuando haya otro diálogo Me dices, tío Voy a intentar Callarme en los diálogos Como es normal Por aquí arriba Por aquí Y esto Se abre Debería de lootear un poquito más Todo esto Vale, por aquí ¿Otro diálogo? ¿Te ayuda? Creo que me calma Pongo las cosas en perspectiva Es un modo de gestionar el diálogo Un modo de Mostrar respeto Es lo que se hace Vale, no sé si ahora Ojo Que acabo de darme cuenta De que podemos hacer una cosa Quizás Bueno, no sé si es obligatorio o no Pero creo Un momento Que esto se quede aquí Un poco pillado Vale Vale Sí, creo que Es lo idóneo Sin querer Creo que nos hemos dado cuenta Así que no nos tenemos que comer mucho la cabeza Ahora se escucha mejor Por Dios, tío Se escucha algo mejor Estoy seguro, ¿eh? Por aquí Vale Vale Vale, por aquí Piezas Para mejorar No hay nada de diálogo Aquí hay una cuerda que se suelta ahora Pero yo todavía no quería ir Un poco raro todo, ¿no? Ahora sí Vámonos Saltamos Vale Pero es que he hecho el tarugo de nuevo Porque no quiero dejarme No quiero dejarme esta zona, tío Vale Más estamina 57, 74 57, 74 Hace 70 años Mi abuelo y mi familia Huyeron a Alemania Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Lograron escapar Gracias a la amabilidad Y la valentía de una familia Polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche Es mi familia la que hace las maletas Y será gracias A vuestra amabilidad Y a la protección De vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar esta ciudad Gracias por ayudarnos A conservar Lo que hemos podido de la síntagoga No es fácil abandonar un hogar Pero al final Lo que importa son las personas La gente Gente viva Cargas con un gran peso de espalda Espero que nuestras conversaciones Nocturnas hayan servido para algo Ok Y aquí también hay Mi último pensamiento por cada Pero a ver Otro cerca Como se suele decir Basta una sola Vela para disipar La oscuridad Que Dios bendiga Rasinger Vale Otro Otra anotación En el esto Voy a ver el diario Tiene dos mil millones De anotaciones Tiene dos mil millones De historias Cuando pienso En él No veo más Que pierde agarrada La mandíbula Descajada Vísceras No permitiré que ella Me recuerde así Pero preferiría morir Tengo contigo al final Vaya del hacer dolor Quiero hacer Vale Puedo bajar O moriré Me quito algo de vida Creo Tiene toda la pinta De que me he quitado Algo de vida Vamos por fin A mirar esto Vale Estaba claro Que había cosa Y yo Me he aventurado A irme al otro lado Es decir Que Dina es judía Judía Vale Dina es judía Y entonces Por eso Conocía que era La sinagoga Entonces El tema de los rezos Y tal Buenas Cheche Heloider ¿Qué tal tío? Bueno Tío o tía No lo sé Vamos a saltar Ahí Lo sabía tío Sabía que no podía Me cago en mi vida Es posible Es posible Que ahora Nos hayamos quedado Bugueados Porque No llegue eso ahí Uy tío Muy bien tío Pues bienvenido Compañero Creo que La ha podido liar Creo que La ha podido liar Porque no se engancha A eso Creo que La ha podido liar Vale Ahora sí Nos vamos ya Por ahí Por la Por la ventana Adelante Atrás Y para adelante Ahora sí Ahora sí Ahora sí nos podemos marchar ¿Cómo que qué juego es loco? The Last of Us 2 El último de nosotros Dos De Naughty Dog De los creadores de Uncharted Etcétera Es una Obra de arte Que nos hemos llevado Esperando Cinco años Podríamos Podríamos tardar En dar con alguien Y sus amigos Podríamos buscar Suministros Antes de continuar Bien visto Vamos a ver Me estás vacilando ¿No? Me estás vacilando Que no pasa nada Si me quiere vacilar Pero 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 avísame Es exclusivo De 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 Playstation Lo Arkelo es un charte Vamos a ir a esa zona No sé si esta zona Tiene que ser aquí Bueno De salida Como todos Imagino Pero tío ¿Por qué no has esperado ¿Por qué no has esperado Haberla vendido Cojones? Todavía no se saben Ni los precios Tío Hay que esperar un poquito Yo también voy a Yo también me la voy a pillar Cuando salga la Play 5 Y la Xbox Pero Eh Porque lo voy a Voy a regalar Las consolas Juega a terapia Es una asociación española Eh Ler Buscar suministros En los viejos refugios De los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos En el nuevo En Sede de Vena No te preocupes Por la gasolina Ya nos encargamos nosotros ¿Ya se sabe seguro El precio? 200 dólares ¿Tú de qué país eres loco? ¿Pero a cuánto A cuánto equivale A cuánto equivale Un dólar En euros Tío No puede ser tanto ¿No? Un cromo Baraja de principiantes Hemos conseguido ya Hemos conseguido ya Bastante Creo que por lo menos 5 cromos Y en euros Pásamelo a euros Tío Pásamelo a euros Cheche Aquí hay algo raro Aquí tiene que pasar algo Tío Si no No entiendo Por qué he venido aquí De repente Y tal Aquí hay algo raro Tiene que liarse Me cago en mi vida Lo sabía Me cago en tu nación Me cago en tu puta madre Hijo de puta Chavales El infarto que me ha dado ¿Cómo sabía yo Que iba a pasar algo? Me ha pegado aquí Un infarto Que casi me muero Joder Loco Vaya tela Compadre Vale Coleccionable Leer Barco Girar 900 De Marion Con la sexta Vale Nueva ubicación Ya esto está Looteado Me ha servido Simplemente para Descubrir una nueva zona Y para que me dé Casi un infarto Madre mía Tío Casi me da algo Lo bueno Que si me da algo En directo Por lo menos Me hago famoso Vámonos Venga Vamos a la zona A la zona nueva Vale Justo atrás Vámonos Creo que es ahí arriba En este edificio ¿No? Puede allí No lo sé No puede ser Tío No puede ser Por eso te digo No puede ser Tío Otra cosa es que te quieras Comprar las dos Pero la Play 5 No vale eso Tío En España No va a valer Ese dinero Con mucho dinero Tío En España No vale ese dinero Tío Mucho menos Casi la mitad Supuestamente Lo que es Una mochila más grande No Una carta No va a pasarla Derek Estuvo con una ventaja Rota y habría perdido la pierna Si no lo hubiéramos llevado Corriendo a Serena por ello escondí suminitro en algunos puntos del centro para futuras emergencias, piernas rotas infectado, cargada de dene o lo que suba ya que tiene que pasar por ahí, voy a reponer el alijo del punto de control o este 2 hace años que no funciona la puerta pero la combinación es el código viejo para lo este 2 Allison ¿eso qué? ¿has hecho la media? o... no sé si irme a la siguiente zona vamos a intentar hacer botiquín he cogido tijeras no sé por qué no me la he guardado si yo juraría que había cogido tijeras por eso te digo hay algo ahí que no me estaba cuadrando tío a la izquierda aquí hay algo tío efectivamente así sí eso sí no tiene que haber una puerta aquí claro voy un momento vale puerta oeste esta es la puerta supuestamente puerta oeste me está rayando aquí está puerta oeste 2 0451 0451 supuestamente vale vale perfecto pues llevo de directo 4 horas y 5 minutos tío otro cromo miramos estamos cogiendo bastante coleccionables estamos estamos bastante avanzados vale ya creo que si nos podemos ir a además te lo he ponido a ti aquí ya creo que nos podemos ir a la zona pues hasta las 18 por lo menos es decir me queda todavía son las 2 pues me quedan 4 horitas por lo menos vamos a aumentar la salud voy a aumentar el color el molotov porque la verdad que estamos luteando bastante bien de la mañana ¿verdad? eso es de madrugada digamos vale por aquí creo que hay algo más que no lo hemos cogido vámonos Dina no me lo imaginaba por allí es pronto sí el horario la diferencia de horario son por lo menos 7-8 horas creo corre loco ahí está aquí tiene que haber algo vamos a ver el mapa efectivamente bueno en esta esquina no un poquito más para adelante sí, sí eso efectivamente aquí puede que haya algo voy a bajar para me voy a bajar para cahuetear si me deja aquí quizás efectivamente aquí hay una pequeña puerta tengo la llave la posible llave vale perfecto una buena zona aquí nos vamos a llevar algún susto para variar tío que buen luteo tío baby your fans nos tratan como ha ganado sacar los colmillos si efectivamente estos ahora son los lobos vale una nueva conversación por cierto cheche exclamación sorteo un sorteo gratuito y la contraseña te tienes que loguear vale con twitch y la contraseña exclamación iré y te sale la contraseña tío es totalmente free equipar no sé por qué ni para qué es eso pero vale ¿quién es? ¡hey, Colu! ¿qué tal, tío? ¿cómo estás, loco? exclamación id una i y una d ¿qué tal, Colu? tío participa ahí, bro en el sorteito, tío vale hecho guau, tío qué cojones hay de todo, chaval vale eso está limpio ya creo que nos podemos ir a la zona guau, tío o me va a dar una zona nueva no, esto es cuando hicieron un ah, no te preocupes perdona, tío llevamos cuatro horas y voy a cuando avancemos a la siguiente zona voy a voy a parar para comer me refiero a comer aquí en directo como siempre que hacemos un ocho horas pero ¿qué haces ahí, tío? y seguimos en cuanto termine de comer vamos, que no que no nos vamos a mover de aquí para nada vamos a comer como los pollos y seguimos a muerte tenéis que loguearos con Twitch ¿vale? vale, aquí hay un convoy un supuesto convoy vamos, estamos viendo las ubicaciones de Seattle completa ¿vale? donde está iba a decir donde está el perro y es un caballo muy bien, tío ¿cómo estás, Colu, tío? oye ¿estás nerviosa? ¿por qué? por lo que hemos averiguado de los locos parecen más organizados de lo que creía vale, vamos al convoy ese me debería meter no sé por dónde, tío sí, vamos a tener que ir para allá y ya iremos en otra ocasión porque ahora mismo ahora mismo no puedo subir por ahí que es donde supuestamente estar el convoy efectivamente ahí está el convoy y por ahí no puedo subir vale, pues vámonos es guapísimo, tío muchas gracias Rona, tío bueno es el primero, eh para hacer una es el primer sorteito para hacer una prueba por lo que decía que me suelo callar cuando hay cuando hay conversaciones para que se escuche todo que es el primer sorteito es un sorteito en el que estamos de prueba a ver cuánta gente participa cuánta gente no participa y en base a la gente que participa pues podremos ir haciendo eh sorteito más tochos o quedarnos en este nivel de sorteo y el juego se ve brutal tío el juego es eh el juego es espectacular tío a mí la verdad que que bueno yo lo he comentado varias veces para mí este es un el primero le saqué el primero le hice le hice el platino vale al primero le saqué le saqué el platino y a este pues lo más seguro que vale que intente también que intente también sacármelo tío gráficamente la ambientación el juego Naughty 2 hace cosas muy muy buenas Naughty 2 hace las cosas muy muy bien tío a mí me gusta mucho una empresa que me gusta mucho sí sí es brutal es brutal yo hubiera esperado ya a la siguiente generación y lo hubiera sacado en Play 5 pon el código pon el código gate is 2 ahí hay una puerta gate 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 53 45 ok ábrete bueno menos mal que no hay comité de bienvenida si no nos iban a poner fino filipino vamos a lio venga venga pues vámonos para arriba aquí parece que hay nada ahí sincronis loco como estas tío que tal fiera como aquí le hago con del as of us cuéntame las que hagan falta ¿está aquí por qué? ¿está aquí por qué? nada nada eh sí pero parece que solo te dejan jugar con que solo te dejan jugar con con el móvil la verdad creo eh creo eh no estoy seguro sé que hay una aplicación sé que hay una aplicación bueno pues nada tío cuéntame y vamos a dúo sí sí sé 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 la web que es no recuerdo el nombre pero sí sé la web cojones loco el no te ha saltado por ahí el infectado y ahora nosotros tenemos que saltar también por ahí se va a liar una compadre se va a liar una que flipas ¿tienes el código? no lo sé gate ace one gate ace no no para esta no lo tengo estaba claro estaba claro vale tío no me ha de loco no sé qué hacer vale qué hacer hay que saltar sin más claro ya está tiene que haber por ahí uno se ha tirado uno por lo tanto tiene que haber uno seguro ahora hay uno lejos lejos solo estar de lejos no sé yo no sé yo no sé yo estaba en la puerta cojones tío vamos a quemarlos por lo menos van quemándose no los ven se deberían de quemar tío vale no se queman tío que putada se deberían de haber quemado todos también porque estaban ahí quemándose tío pero bueno no pasa nada crony tío exclamación sorteo que no te lo he dicho bro y exclamación ID para la contraseña vamos a ver tío a mi izquierda no tío es este ahí lo tienes tío nada queda uno voy a ir a por él a fuego queda uno voy a ir a por él a hierro un momento bro habrá quedado uno de vida imagino tío vale perfecto ya creo que no tiene que quedar nadie por aquí vale hay mucho hay bastante loot hay bastante loot nos viene bien vale aquí hay una manera cómoda de subir aquí hay una mochila por aquí ni nada aquí podemos entrar no está vale pero quiero no entres no me obligues a entrar todavía tío aquí había algo porque ya antes he visto por aquí un reflejo o por lo menos me daba a mí que había un reflejo efectivamente para poder crear cosas de aturdimiento y demás aquí en la cafetería no hemos entrado antes pero tiene que haber algo un poquito de alcohol en todas las cafeterías hay un poquito de alcohol tú sabes no es este pero bueno pero me vale vamos para acá nos hemos looteado hecho ya vamos para adentro cuando me dan una barra cuando me dan una barra compadre tú di ahora viene ahora viene aquí algo cuando me dan una barra cuando me dan una barra tú di algo no algo no 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 fórmula bien cuando me están dando una barrita vamos a ver lleno lleno voy a intentar crear algo porque está lleno no es así perdón bueno puedo crear algo que ahora mismo no lo voy a crear no me interesa no puedo crearme no voy a coger pañuelos salseo ¿qué ha pasado? oye su gasolina bueno si hace falta más sabemos dónde hay vale como habrá que ir para arriba ah sí sí si me dan un palo es salseo de lo bueno si me dan un palo esto me recuerda al hotel cuando estuvimos la primera vez si me dan un palo yo digo que aquí vamos a empezar a repartir puñetazos de mil duros puñetazos de mil duros no quiero dejarme nada atrás y he venido directamente al sitio que no debería de venir tío no será Tommy ¿no? ¿qué coño ha pasado? ha sido Tommy ¿qué? ¿qué va? ha sido él seguro sí merece la pena tío merece la pena tío el 1 es una obra de arte yo lo tengo sacado el platino y este merece mucho la pena tío también también voy a ir a por el platino tío mierda tenemos otro más aquí y suco en el código 7302 no lo reconozco hizo que se enfrentaran entre ellos ¿cómo? Joel me enseñó a hacerlo te preguntas algo a este y no dejas que lo diga haces que lo escriba después preguntas al otro si ambos coinciden dicen la verdad si no te los cepillas sí el código hay que apuntarlo que es 7302 es de la puerta un código de puerta sí eso parece la inteligencia artificial no me gusta en ocasiones ¿vale? porque tiene los textos ya dicho predeterminado vamos a ver ahora no, no quiero salir tío no no quiero salir bro quiero luchar algo más no puedo salir tío he hecho gilipollas metiéndome aquí del tirón tío me he comido ahí una me he comido ahí algo dime que puedo volver atrás y ahora me dan un martillo tío una barra y un martillo no aquí hay mamoneo aquí hay mamoneo vale nos vámonos 7302 let's go algo puede que pase por aquí quítate 7302 vamos a por la puerta vamos a ir vale ahora metemos el código y nos vamos 7302 vamos a donde sea compadre a donde sea a ver por aquí no hay nada vamos al lío hombre sería lo ideal ¿no? vale por aquí no vamos a poder entrar vamos a tener que ir por aquí sí o sí what the fuck vaya infarto chaval vaya infarto que me acaba de pegar me cago en mi puta vida no me la van a pisar ¿no? vaya infarto que me acaba de pegar chaval con la bomba esa tío vaya tela creí que nunca volvería a verte ¿cómo nos encontraste? pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara qué gracia ¿cuántos hay contigo? ¿solo sois dos? no puedes parar esto Jordan ve a buscar a su acompañante ¿qué es esto? ¿recuerdas a ese que matamos en Jackson? sí esta estaba allí ¿qué? vienen a por nosotros por eso Nick se pilló ese cabreo hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa sí bueno he hablado por radio con él hay nuevas órdenes matar a los intrusos un momento un momento eso no tiene sentido es una orden tío no hablemos con ella averigüemos lo que sabe no me importa lo que sepa ya viste lo que hizo antes no tienes ni idea de con cuánta gente podría estar me estoy soltando me voy a soltar creo los mataremos a todos podrías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo no sé si llegó a soltarme creo que sí ¿no? ahora habrá alguna para habrá alguna acción ¿no? está guapo está muy guapo este tío rápido bro wow chaval brutal tío brutal compadre no le disparen loco no le vayas a disparar ya creo que sí no me voy a gastar munición que no merece la pena no no ahora tenemos que irnos despacio vale estaba claro vale vale nos están esperando ¿no? what the fuck acaban de reventar me acaban de reventar compay es que tío vaya tela grande casa perro me debería de haber ido con la barra me debería de haber ido con la barra tío un momento tío tenemos que lootear un momento voy a hacer esto voy a crear un nuevo hostia no es que no puedo crear el botiquín tío soy gilipollas soy girulo tío la he liado la he liado pero bueno aquí tiene que haber algo más tiene que haber algo más por aquí seguro vale esto fuera ahora tiene que venir más gente seguro que sí tiene que venir más gente ahora vale vámonos vale se quedan ahí esperándome para que yo haga las acciones no aquí aquí ya hay gente aquí ya tiene que venir gente me tengo que meter abajo voy a intentar flanquear vale pero si no me cubres tío jodido compañera vale voy a flanquear yo no vale no le pegaba el melee tío está andando por los dos lados ahora no se abre la puerta ahora con mi vida madre mía reventado y ahora el último está reventando me está reventando tío definitivamente me está reventando y la compañera no hace nada no hace nada tío la compañera que bien eh crack que bien verlas venir eh que bien verlas venir la dina ahí mirando váyatela váyatela tío que bien se está mirando eh vamos a lootear porque me ha reventado tío me ha reventado váyatela váyatela tío eh aquí hay algo queda de nuevo nunca voy a entender como encuentro un tercio de tijeras ¿sabes? en plan suelto vale eso por aquí y no hay nada me voy a seguir mirando tampoco hay nada tío vamos a ver aquí la pizarra si hubiera algo no va a haber nada para lootear tío aquí no va a haber nada eh aquí sí como que no que tío necesito vale esto está listo vámonos ya ¿y tan loco? esto de la mira también ¿no? vámonos sí ahora tiene que venir aquí más gente seguro esta sí es ¿no? los enemigos te pueden detener la idea la idea vale vamos a vale vienen me están bajando tengo que aguantar no me cago en mi vida ahí la llevas no que falso tío me va a matar voy a curarme joder tío que fucking falso tío que fucking falso bro que fucking falso tío quito el alcohol tío quito el alcohol tío quédate la loco hay de todo menos alcohol voy sobrado de loot menos alcohol un botiquín gracias compadre vale tenemos ya eso vamos a hombre menos mal que hemos cogido ya un poquito de alcohol hijo menos mal vale pues voy para atrás voy a coger esto y nos vamos ya no hay gente ¿no? no ya están todos reventados nos vamos para arriba hay un huevo de gente aquí tío hay un huevo de gente aquí vale aquí también habrás al seo ¿no? de nuevo para ahí arriba mucha gente ¿no? hay tres ahí vamos a ver cómo lo hacemos ¿eh? ese fuera y no te callas huello fuera voy a meter aquí de nuevo debajo no sé quedan dos ¿no? vale precisamente no 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 ¿qué cojones? ¿qué pasa tío? vale está al lado tengo que reventar al carajo no quedaba nadie ¿no? vale habrá que subir por ahí arriba ¿no? donde han bajado ¿no? no en la puerta y yo creo que por aquí vamos a poder entrar ahí está bueno entramos para lutear aunque sea no tenemos ya tampoco mucha munición aquí puede que haya un llevamos tiempo sin encontrarnos un una silla una mesa de trabajo tío a partir de ahora matarnos a todos los intrusos enviaré más unidades a localizar a la otra mujer vuelven la base vale nos han dejado vivo encima esto es estupendo es estupendo vale perfecto por aquí necesito una mesa de trabajo necesito necesito la mesa de trabajo un papelillo ahora está bloqueada se puede subir por ahí por dentro es que son espectaculares las imágenes son espectaculares me recuerda al balcón desde la sofá 1 con perros y todo perros y todo con perros y todo cometido no en esta casa tío está claro como cuando accedimos a la casa aquella en la que nos encontramos mil hippies pues igual vale cogemos todo buen luteo rico no hay nada voy me dejan lutear primero habría algo vale claro lo más normal del mundo la cocina pues que haya dos la cocina que haya dos dos cartuchos de escopeta o de no tío no no he podido lutear la otra zona hombre vale vale todo despejado creo que bien vale mira esto es una de ellos pues que le den lee la carta jordan jordan isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión hay scars por la zona es por si me echas de menos lía la emisora ¿crees que seguirá ahí? habrá que averiguarlo ¿no? vale está junto a esos edificios altos por ahí vale vamos a por lía esto es tan obvio ¿sabes? dos edificios altos solo hay dos edificios altos en Seattle en Seattle no hay más edificios altos solo dos vale quiero ir atrás quiero dejarme la zona sin lutear que seis son seis ¿sabes? luego nos puede salvar el culo al final del juego seis analgésicos nos pueden salvar el culo incluso para un trofeo además la zona de luteo era de luteo importante cojones ¡BREAKER LOCO! gracias por ese otroazo antes te fui a comentar la cosilla esa bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker vamos con The Last of Us 2 después te escribo por Twitter tío que te ha ido el directo loco después te escribo por Twitter tío y te explico lo que te quería lo que te iba a explicar tío como quiero yo los juegos más baratillos y demás tío spoiler entonces por donde narices no tenías antes Twitter tío como que no vale en Discord te lo escribo por Discord tío no sé qué estamos haciendo aquí tío lo ha cerrado lo ha cerrado al final ¿por qué tío? así en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos saldrán en bloque a buscarnos no sé qué cojones aquí pero vale bueno no me contacte no me contacte el motivo al final como tal tío me contacte algo por encima pero no no me lo contacte al final tío igual que te pregunto que cuántas suscripciones te hacían falta para para cobrar tío bueno tío pues ya está y no te apetece seguir con llega un momento en el que los proyectos tienes que decidir si sigues con los proyectos o si los paras tío y ya está tío y es decisión de uno mismo que quieras seguir con los proyectos estupendo que los quiere parar estupendo también tío no pasa algo que no entiendo yo tampoco entiendo no lo sé parecen prudentes quizás son tontos quizás ¿qué? puede que no fuerais lo que estaban buscando os dejaron en paz pero nos pegaron una paliza el tal Jordan se puso las botas sí pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? no importa la cagaron pues sí ese tema es un tema que yo trato bastante tío es un tema que es un tema que ahora mismo cuando termine cuando se calle yo lo explico este mundo abierto tío tiene que tener algo un trofeo algo por aquí perdido tío mira algo que yo hablo mucho con Rick es como hay personas un momento es como hay gente sin can o haciendo cierto contenido con 50 100 70 personas con una calidad por ejemplo visual mala con una calidad con una calidad de audio mala la vida tío muchas veces también hay que tener suerte y caer en gracia tío y muchas veces puede ser constante tío y no terminar de dar el fruto tío o subir muy poco a poco no tío no tío no cojones loco me va a reventar uff vamos a vamos a curarnos ya tío pero al final al final sin cloni tío pero porque al final acaba haciendo acaba haciendo sorteo acaba haciendo cosas que puede llamar a más o menos gente tío pero al final a costa de qué cómo llega la gente ya tío claro no no que va que va tío que va sincronis eso ya no es así tío yo abro con overwatch y tengo cuatro personas tío ya eso no va así bro no va así no va así tío yo voy a seguir teniendo ahora mismo los mismos de hecho ahora el 1 de junio lo más seguro que vuelva a dejar de hacer directo tío porque empieza a trabajar de nuevo y seguiré subiendo el contenido de youtube como hasta ahora ya está vale es normal que ahí haya eso porque el dependiente puede tener ahí pero no te han dado la agenda ese tipo sí ya tío pero el problema es que ahora mismo no me planteo eso tío me ha convertido la cosa en un tema bastante delicado tío el tema de overwatch bueno está bien ojo cada uno se lo puede pasar bien como quiera y tal también vale tío sí sí no está claro hay un gente es claro que la risa es la risa pero hoy en día la gente busca otras cosas tío la gente está buscando trajardeo tos 500 hay otro tipo de búsqueda ahora tío aprender y se cree que va a aprender por ver un tos 500 a finapo por ejemplo van a aprender cuando realmente no van a aprender porque esa gente tienen esa gente tienen un aim que no lo van a tener la gente viendo sin más pero bueno eso no se lo dice nadie pero bueno para ellos estupendo vamos que lo llevas joder compadre pero por qué la hemos atacado por qué por qué nos ha dejado por qué nos ha dejado tiempo tío pero no entiendo por qué nos ha atacado en plan vale tiene que ser por aquí cerca ya la entrada el desequilibrio lo tiene muy bien hecho pero es un poquillo arregulero ¿qué gente? acabo de ver a un tío ahí atrás wow hay gente para reventar tío hay gente para reventar vamos rápido rápido bro vale voy a ver si me da tiempo de llegar al otro creo que sí me puede llegar el tiempo rápido 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 vale otro menos reventado hay uno ahí va a ver voy a mirar tío hay que haber una opción de subir o algo ¿no? no sé qué pasa tío ¿dónde me estoy metiendo tío? ¿quién coño está ahí? los ojos bien abiertos vete wow estoy haciendo bien tío pero son creo que que tres más o menos los que quedan vamos a entrar ahí lo ideal sería tener ahí ¿me haces ahí ocultándote así tío? vale ese me tiene visto wow tío corre 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 bro joder qué trabajito le ha costado matar al primero tío qué mal tío si lo hubiéramos matado más rápido lo hubiéramos hecho flama tío voy a meter ya voy a meter ya mucha sensibilidad eh tío debe estar noto tío no lo veo oh qué buena menos mal que has hecho algo hija menos mal te quita el loco y no se quita quédame bodyblock ¿quién hay tío por ahí? ¿quién hay tío que no veo a nadie? sé que queda uno por lo menos pero no veo a nadie pero no veo a nadie tío con un bate de esto te pega a la primera y te revienta ¿sabes? te ha reventado te ha destrozado la fucking vida hermano no sé si estamos yendo bien si estamos yendo mal puesto aquí todo como un modo mundo abierto y está siendo un poco locura tío está siendo un poco locurote no hay nada no hay nada no hay nada voy a hacerme uno de esto si puedo uy coño si puedo lutear esto lutear esto lutear esto lutear por aquí esto también vale hace tiempo que no encontramos un coleccionable vale aquí hay algo vale por ahí tiene que ser voy a entrar aquí ya de camino ya que lo tengo aquí al lado y intento lutear algo no hay nada aquí hay mil millones de peluche nada nada tampoco aquí hay lute abajo también aquí al lado también aquí también aquí también bueno no está más lejos lute no está nada mal vámonos vámonos venga vámonos allí que hay una escalerita y nos metemos para arriba sí hija sí todo un poco tarde ¿no? me vas indicando me vas indicando un poquillo tarde pero bien col lleno siempre voy necesitado de siempre voy necesitado de de algo para hacerme un botiquín al final ok poliquín entero que bueno vale y aquí hay escaleras la zona baja ya la hemos visto ¿vale? ¡no! no pasa nada así da gusto compadre pegarle un bate con pincho en los dientes y hasta luego y si clap y a la siguiente ronda sí ya sé que es por ahí pero tranquila vamos a ver ahora ¿ahora por dónde entras tío? vale hay algo vale tenemos aquí más cosas velocidad de movimiento en modo escucha por dos vale y falta 60 voy a intentar hacer cosas se coge también ¿vale? y nos vamos venga por ahí arriba seguimos avanzando a muerte vamos a llegar vamos a llegar ahora a la zona que estaba antes que es eh parece la emisora que hay en tu mapa sí tiene toda la grita hay que bajarse no sé cómo habría hecho esto sin ti pues igual ¡mierda! ¡oh, tío, no! ¿qué coño es eso? había una trampa ¿una qué? trampas explosivas mira dónde pisas ¡joder, compadre! ¡lol! seguían andando ¿what the fuck? vale hay que tener cuidado porque en cualquier momento podemos irnos al garete ¿vale? en cualquier momento nos vamos al garete con alguna mina de esa chunga y no la vemos ni venir otro cromo ya estábamos tardando en conseguir candelabra y ha tiempo que no conseguíamos ¿esto qué es? y ha tiempo que no conseguíamos otro coleccionable estaba yo preocupando aun así sé que se me ha quedado alguna atrás vale aquí hay vamos a coger por donde hay que tener cuidado con las bombas no podemos ir en plan destroyer que en cualquier momento nos ponen fino filipino de hecho me ha cogido ahí en braga el agitador ese el grito me ha cogido ahí en braga y si llega a venir para nosotros nos pone vamos nos pone a temblar aquí hay otro documento nada de scar y 4 horas más en este turno joder que bueno hay lobos no no he visto ninguno pero no lo sé hemos visto otras cosas a ver para abajo ya hay que bajar si o si vamos aquí hemos estado antes esta es la zona que deberíamos de haber a ver ¿quién crees que es? Bill Herlov está la de la foto ¿no? parece tengo miedo porque hay hay bastante loot ¿eh? tengo miedo porque hay bastante loot una carta grande espero que llegue esto vi lo que pasó los lobos entraron en tu casa y se llevaron todo lo que cogió Jimmy joyas identificadores cantidad de razonamiento Jimmy no contestaba sus preguntas se limitaba a repetir que no sabía dónde se había salido todo aquello intentaba hablar con ellos explicarle las duras lo duras que han sido las cosas aquí que Fedra se olvidó de nosotros y hemos tenido que hacer cosas de las que no estamos orgullosos parecieron parecieron calmarse pero entonces entraron en una oración cherafita en su bolsillo tratamos de impedirlo lo siento mucho ok otra cartita al final van a ser los lobos está claro el anterior fueron los luciérnagas y en este juego pues se hacen llamar lobos aquí no hay nada ¿no? caballo que puede que tenga algo una marca ¿no? juegazo muy tío juegazo tío una obra de arte tío tú como eres de equipo tío pues no puedes disfrutarlo bro ¿estás bien? sí lo siento es el olor ya vámonos muy bien supongo que habrá ido a pie ¿puedes seguir? sí estoy bien por favor vale no sé dónde hay que ir tío hay que ir para arriba boston no estaba justo en medio de una guerra civil los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia ¿tú ves la emisora? hola más cuerpos aquí me están dando me están dando un loot bastante curioso y eso me da miedo me da un huevo de miedo aquí se ha caído algo no se puede abrir hay que dar la vuelta ojo que no me voy a dar cuenta tío ¿puedo desactivarla? uff hay que tener cuidado hay que tener cuidado que nos revientan también tío qué cabrón ahí dentro puede que haya algo sí mejor no atajar por aquí con todo esto el vaso medio lleno joder tío vaya tela cualquier momento presiento otro coleccionable presiento en cualquier momento que me voy a que me voy a comer otro cromo que me voy a comer alguna mina tío lo presiento porque soy soy un gafado tío cualquier momento me como una mina tío os lo digo ya os lo digo ya vale un número de teléfono o algo otro vídeo de llevar sobre el banco antes del lunes por la mañana la combinación son los seis últimos dígitos del número de teléfono de Stacy pensé que así te sería más fácil de memorizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale perfecto que cago en tu vida siempre llega tarde la Dani esta siempre llega tarde compadre vale el número los seis últimos números del teléfono de Stacy soy el último número tío pero en orden o cual 1, 2, 3, 4, 5, 6 65 55 01 no sé si está bien metido así no no ¿cómo que no tío? 65 55 0 1 o es al contrario 10 55 56 10 puede ser tío puede ser loco no puede ser tío que faltan como dos números tío faltan dos números atrás tío faltan dos números atrás tío aquí sí cojones 55 55 0 1 33 55 0 1 33 55 0 1 33 perfecto seguimos bueno realmente lo que hemos cogido tampoco es que mereciera mucho la pena ¿vale? pensaba que íbamos a encontrar algo un poquito más más mejor vale la redundancia pero bueno vamos a ver aquí me voy a comer me voy a comer sé que me voy a comer sé que me voy a comer una una me voy a comer una granada del tirón tío lo tengo claro me voy a comer Rereka ya le habrá dado cuenta de que no se viene a otro Google te quiere pero no entiendo cómo puedes apoyar a estos putos fascistas a traer un vecino mío lo pusieron de rodilla y le dispararon delante de su propia casa se llama Jimmy lo conocía desde que tenía 13 años porque lo pillé virlándome en una revista de la tienda fui la primera vez quien le contó que era homosexual dijo una relación muy extraña justo antes de morir sigo repitiéndomela mentalmente que el tránsito sea apacible que ella me guíe me voy a la cabaña a pensar cuál es mi siguiente paso espero que recobres la cordura y te encuentres allí conmigo y podíamos entrar sí entramos pero no hay nada ¿no? que bien eso no viene eso entrar para nada mira menos mal que por fin aquí encontramos un cajón vale tenemos cositas podemos mejorar ciertas cositas voy a intentar mejorar primero esto puedo mejorar la entera y nos darán un trofeíto creo yo un logro que bueno tío como se va preparando el arma vamos a terminar de mejorarla 100% y efectivamente ya tenemos un logro como siempre pasa siempre que mejoras un arma a tope pues te da un logro vamos a mejorar ahora este la estabilidad perfecto y ya nos podemos ir porque ya no podemos mejorar nada más vale ok 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 vale pues ya tengo una mejorada que es la que voy a equipar voy a hacer cositas vale no hay que andar con cuidado porque no podemos podemos salir reventados voy a intentarlo por aquí arriba voy a salir por ahí arriba no cuidado que te mueres cuidado que te mueres vamos a ver como lo hago porque yo creo que puedo subirme por aquí subirme por aquí vale pues no ah coño pues antes he intentado hacer eso y no me ha dejado antes he intentado hacer eso tío y no me dejaba darle al botón tío salir por este lado pero pero ah por aquí debajo tío sí sí ha sido ha sido de clip vamos ha sido ha sido momento clip total vamos cago en mi vida ha sido momento clip total de hecho voy a hacer una cosa tío porque estoy haciendo el cafre claro claro tío es que soy girulo tío es que soy girulo tío no oiga no pasa nada tío que un ladrillo se convierta en dos tío está claro eso es así eso es hostia quédate abajo hay trampas en las escaleras puedes detonarlas no aquí no que hago uff 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 wow chaval es que no puedo detenerla ahí porque me revienta vamos a hacer una cosa no creo que valga joel breaker si quieres jugarlo mejor no te lo cuento tío por tu bien que hago tío no puedo no puedo hacer nada ahí arriba tío si amigo si lo han matado tío vale carajo si amigo a las dos horas de juego ya lo habían matado tío ¿explotas o qué? no vamos a empezar con su tirondas quizá Lía venga a nosotras sí o lo mismo nos tienden una emboscada tengo que entrar ahí pues yo a tanta información no llegué tío tampoco me he comido yo ningún trailer ni nada no quería yo no quería yo saber nada realmente de la historia porque últimamente los trailers como que te dejan haber demasiadas cosas antiguamente los trailers tú veías la película y tú no sabías que te ibas a encontrar pero hoy en día los trailers tío como seas un poco listo sabes ya sabes ya lo que va a venir en el juego en la película en donde sea tío háblame háblame por Discord Breaker cuando tú puedas tío para recordarme eso tío porque para que no se me olvide bro podría cambiarla venga tío la voy a cambiar por aquí tiene que ser vamos a mirar primero espero que no haya por aquí más granada pues yo no he querido ver el trailer por eso mismo tío para no comerme ningún posible spoiler últimamente ya te digo los trailers tío te dan mucho que desear ya por aquí hay gente ya por aquí escucho people ya por aquí escucho people ah pues yo no yo en el trailer del E3 no no presto ni atención tío vámonos vámonos de hecho cuando aparece mientras que lo mantengan vivo mientras que lo tengan vivo que lo desarrollen como le den la gana ¿saben? lo importante era que sacaran ya lo importante era que sacaran ya un el de las sofás dos tío que ya por aquí viene otro salso importante seguro cuidado voy a ir cambiando porque así creo que puedo esto me lo ha comido en un canal esta mañana tío de spoiler compadre sé lo que hay que hacer aquí ya menos mal que fue un segundo tío hay mucho luz tío pero ya le he puesto más dificultad al juego tío hay mucho luz esto me lo ha comido con patadas tío esta mañana vale que lo mismo lo mismo no son los lobos tío ojo que lo mismo que lo mismo no son los lobos tío dan muchas cosas pero también no le va a salir ahora alguien o algo ¿no? hay que hacer ¿puedo bajar los cadáveres? aquí han hecho aquí hay algo aquí han hecho el ritual del muñeco diabólico tío la duedamba la ese tío porque lógico la cantidad de de pintadas y mierda que hay por ahí tiene que aparecer gente tío eh aquí hay algo raro que no todo está muy tranquilo demasiado tranquilo demasiado tranquilo y esto no me gusta breaker me encantaría decirte que sí tío pero tiene pinta de que el último bateazo en la cabeza que le pegó compadre le saltó los sesos tío así que ya hemos visto la tumba y todo así que tiene pinta de que olvidémonos y recordemos a Joel con todo lo que nos ha dado porque realmente yo también esperaba que si mataban a Joel quedase un poco ahí la esperanza pero parece que no tío parece que no me están poniendo música chunga se va a liar o qué para esto no abre y voy a tener que ir por el borde está claro ¿no? estaba clarísimo tío estaba clarísimo tío un bate no un esto de golf un te lo diré un palo de golf no me salía tío yo yo no tengo la esperanza yo quiero ir yo quiero ir negativo yo voy a ir negativo en que a Joel no lo vamos a recuperar vale arma nueva escopeta gracias compañero gracias compañero esta música otro cromo grande estamos cogiendo bastantes cromos no creo que vayamos a hacer la colección la colección completa pero estamos cogiendo bastante bastantes cromos la gente de nauti2 esconde muchos coleccionables tío muchos coleccionables y que alguno se quedará por el camino y habrá que hacer la la segunda vuelta ¿de dónde voy tío? hebro y bro Eli me das una Eli digo Dan me das alguna pista o qué me vas a tener dando vuelta aquí esta mañana ahora mismo me siento un poco perdido no sé ni dónde hay que ir ni qué hay que hacer tío joder tío vaya tela vaya tela tío banda narice que la interacción tío no salte cuando deba de saltar vale ya voy a coger el arco mucho había tardado en coger un arco WLF es por Wolf acabo de darme cuenta ahora de ahí saca el arco no mira aquí están todos no espera es cerca de Jackson vaya sonrisas de mierda estaban liados estos ya te lo digo ya te lo digo yo que sí la que se lo cargo van tres verdad estaba claro estaba claro que ahora nos van a coger saliendo y nos vamos a liar ahí a pegar viajes y el arco y el arco no puede ir Eli por ahí sin un arco me jode no haber hablado con ella no mira esto A ver, una revistilla Last round Los manuales de entrenamiento revelan nuevas armas para mejorar Vale, hombre Proteger armas Cruye, 12 marcas Vale, perfecto Nueva rama de mejora Sigilo Vale Y me imaginaba yo que había poco Voy a mejorar después el sigilo, ¿vale? Pero voy a ir cogiendo un poquito más de cosas Primero Pues tío, más que estoy intentando Lootear, otra cosa es que el sigilo Fuera lo primero que hay que lootear Porque ya os digo que he looteado como un cosaco, ¿eh? No creo, tío No creo Me ha dicho un pajarito que esos scar que trajiste De la costa han hablado Parece que Isabel está bastante impresionado contigo Sé que está teniendo alguna duda Pero debes sobreponerte Demuéstrales lo que pasó en la costa No fue algo puntual Y tendrás la vida resuelta Muy poca gente Tiene esta oportunidad Estoy orgulloso de ti Papá Vale Vámonos Hay flechas, tío Hay algo Y aquí también hay flechas Hay algo raro, ¿eh? Hay algo raro, raro, raro Vamos al lío Guau, tío Guau, no puedo, tío Demasiado lejos No, no te asome Paga un 10, tío Voy a vigilar a los que Al posible Ese se queda ahí bugueado, tío Báilatela, compadre Vale, vale Te estoy viendo, crack Te estoy viendo Me lo puedes hacer Una vez Pero dos No Arriba uno Guau Vale, perfecto Deslutea todo A ver, te veo ahí No Pero, ¿dónde está Mi compañera, tío? Mi compañera no hace una miedo Chaval Mantenedla controlada Mi compañera no hace Ni nada Vamos Arriba uno Casa cruz Me voy a tomar Me han visto Me han visto Me han visto Me he dado Tomo, tío Me piro Vale Reventado con el hacha Encima te la robo Ah, no, no es un hacha Es un martillo No hay alguien en pie Sí, sí Tiene Tiene Tenemos ahí el cuchillito El cuchillito de marra Por aquí Venga ¿Hay más? No, no hay más Sí, hay más ¿Dónde está, tío? ¿Abajo? Abajo, no Arriba ¿What? ¿Le he dado el hierro? ¿Qué probabilidad hay de darle al hierro, tío? ¿Qué probabilidad hay de darle al hierro, compadre? Madre mía Vale, encima Encima no vale de nada Encima Encima no vale de nada, ¿no? Se queman, pero como el que tira piedra Vale, tira, tío Voy a Voy a explotar, verás Verás como Verás Uh, uh, uh ¿Qué cojonis? Verás como me como Me como alguna bomba Sígueme, pero corre Corre, crack Sígueme Y vas detrás, ¿sabes? Sígueme, pero vas detrás, ¿sabes? A la derecha, a la derecha, a la derecha Uh, qué tensión, chaval Muy bien Por ahora valdrá Lo parece Vale, vamos a Aguante un daño que habría sido letal Te dejaría con salud baja Y te podrás escapar 20, 40 Vamos a esperar Vamos Por ahora Uh, esporas, tío Vale Máscara Máscara y empieza el salseo, ¿no? Empieza el salseo gordo Vale, ¿me tengo que agachar entero? Sí Empieza la cosa ya Peota Vamos a ponernos de pie No podemos parar No, no, si no quiero parar, bro Vale, por aquí atrás no hay nada Pero sí vamos a Coger por si necesitamos Y así nos vamos Quita del medio No te quita Está Está todo el día como el miércoles Remedio Ojalá haya un camino Creí que nos temían Lo sé Hijo puta Los chirriadores estos Ojos, ¿eh? Vámonos, vámonos Esta zona me recuerda al tren, tío Al tren de la primera Brutal No voy a hacer nada ahora mismo Voy a aguantar Vámonos, 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 Vamos a ver Esta zona, tío, es que me recuerda muchísimo, tío Es que me recuerda muchísimo a la zona de... Coño, hostia, no Ahí lo llevas, crack Oh, se me ha roto Vale, espero que alguno suelte algo importante Eh, ¿te cambias el arma? Gracias No sé dónde carajo está, tío No sé dónde carajo está, tío Todavía queda algún chasqueador, estoy seguro, tío Todavía queda chasqueador Vale, no Parece que no Pero Bueno, vamos a coger un palo que no vale para nada Pero vale, cogemos el palo Queda uno, eh No tiene que haber muchos problemas ya En reventar a ese Reventado Ahora veremos si queda gente o no queda gente En base a lo que... A lo que nos diga... Vale Ya está, parece No deberíamos quedarnos aquí Vale, parece que no queda nadie Venga, perfecto Ya hemos completado esta zona Vamos a... Vamos al otro lado Por lo menos hemos intentado que entre ellos Sean una buena escabechina, ¿vale? Eso ha sido fundamental Me voy a aquella zona de enfrente No sé si es ahí donde tenemos que ir Me van a pegar aquí Un susto, compadre Verá todo el susto que me van a pegar ahora No, no, para allá Botiquín y mil cosas, tío Una madre de cojones No, quiero ir atrás Quiero ir atrás que tiene que haber algo aquí en una zona Me encanta, tío Porque esta zona me recuerda mucho A una zona que hubo de... Que había de... De tren, ¿eh? Nunca mejor dicho, tío Y que la verdad que me costó Me costó pasármela un poquillo, ¿eh? Y ahora La verdad que... Que mola bastante, tío Han retomado la zona de los diferentes... De los diferentes sitios Y la verdad que... A mí me está gustando, ¿eh? Me está gustando muy mucho Dime que se abre Venga, la Dina, ayúdame Vale, justo a tiempo Vámonos Vámonos Vamos a lutear todo lo que podamos Vamos a crear Todo Vale Seguimos para adelante Salgamos de aquí Ya no hay descanso, señora Hasta el final Ya no hay descanso aquí No se descansa Y yo no hay descanso Ah, está bloqueado Yo sé que la salida era atrás Pero he venido a lutear esto Pools Pools Uf Espero que pudieras escapar Y hayas encontrado esto Tuvimos una... Es fría con unos chascadores Pero salimos ilesos Nos quedamos a pasar aquí la noche Para reponernos el cadáver De un hombre muerto Hace tiempo nos observaba Un truculento recordatorio De que por qué estamos haciendo esto Esta infección Era un aviso Mejor vivir en la tierra Que permanecer en el caos putrido Satchari dice Que si seguimos yendo Hacia el norte Llegaremos Al campamento de los Serafitas De los próximos dos días Él lo llama refugio Y lo construyen ellos Íntegramente Oyéndolo hablar Es difícil no sentirse inspirado Incluso optimista Rezo porque estéis bien No quiero ni pensar Lo que hará si Saaxi Su jebirro Se alcanzan Let's go Sí claro por ahí Pero es que primero Iba a lutear Todo Esta es la zona de salida A ver si nos ponemos ya En una zona un poquito tranquila Que estoy un poquito Reventado Después de seis horas Vamos a parar Un momento Voy a acabar esto Y me han ganado Otro trofeo ¿O no? Sí Especialista Aquí voy a mejorar este Y luego el otro ¿Vale? Aquí puede que haya algo No Vale Vámonos Estas zonas son brutales Son de las ofas Total Dios Habías visto antes algo así Los hinchados tienen esporas de ácido Pero eso no sonaba hinchado Los hinchados eran los de la fase 4 Que son Unos gordos de eso de cojones Vámonos para arriba Todavía no nos hemos encontrado Ningún hinchado En seis horas de juego Así que No sé yo Eso va ahí Voy a cambiar Por el cuchillo No Aquí hay un esto Perfecto Y nada más ¿No? No Venga Vamos a A ver si podemos mejorar algo Tenemos que usar también una escopeta Lo único que podemos mejorar La carencia de fuego de la pistola Vamos a Mejorarla Vale Perfecto La cuestión es ahora Cómo cogemos Cómo subimos ahí Cómo subimos ahí Tiene que haber una opción Tiene que haber una opción Porque además ¿Por qué había un cable ahí? No sé por qué Hasta hay un cable ahí Vale Es que por aquí No puedo No me deja Y no me deja Tío No puedo subirme por aquí Tío Quita Vale Acabo de darme cuenta Que esto quizás Se hace por aquí arriba Efectivamente Y ahora hacemos como antes Vale Me he aprecatado que había una tubería arriba Cositas Cositas Muchas cositas Por favor Gracias Dame un poco de todo Esto es buena señal Bueno o mala Porque es que ahora viene entonces Matraca Escalerita Nos vamos para arriba Está rota La escalera está rota Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Por dónde se ha ido? ¿What? ¿Dónde estás compañera? Mire que Vale Ahí hay otra Ahí abajo hay más traquita de nuevo Es un gordo No me acuerdo el nombre Los gordos tenían un nombre en concreto Que no lo recuerdo Creo que ellos lo llaman tambaleantes Pero no estoy seguro Vale Vale Los infestados no pueden ver Tu ninterna Perfecto No, 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 no Qué locura hermano Qué locura hermano Uf Que les jodan a esos capullos ¿Te han dado? Ya está esto limpio, ¿no? Vale Anotamos aquí Que nos hemos encontrado Con un bicho gordo Tambaleantes Leer tambaleantes Como puede haber nuevos infestados Vale Estos ya creo que estaban antes Yo creo que estos ya aparecían en el primero Estoy seguro Y eso por ahí Se me va a acabar el Creo que se me va a acabar Cuchillo Mira esas quemaduras de ácido No, gracias ¿A dónde hay que ir? ¿A delante? No, ¿verdad? No Vale, vámonos A ver si llegamos a una zona tranquilita Y podemos descansar un poquito mentalmente ¿Me ayudas? Hombre, claro Vale, eso es para allá Pero vamos a coger aquí Vamos a coger aquí Esto Para lutearlo todo Aquí hay más Voy a buscar Porque puede que haya más cosas No, no sé para dónde ir No sé para dónde ir No quiero dejarme nada atrás Vale, hay una nota Qué bueno La combinación es 1-5-2 Vale Basta de pista Si no puedes resolverlo No estoy en el Con el hombre adecuado Disfruta V 1-5-2 1-5-2 1-5-2 ¿Será esto, no? ¿Te has olvidado de la combinación otra vez? Pillamos el refresco y te lo digo Vale 1-5-2 Ni idea Algo se nos escapa Algo se nos escapa, tío Vamos a ver Ah, solo puedo probar dos más Ah, vale 1-5-2 4-3 5 2 4 3 Por prueba Básicamente Gracias ¿Otro documento? Recoleccionable Coge eso Aunque te cueste un poco Cógelo Ahí arriba Ahí arriba Abre eso No hay nada Nada También Tampoco hay nada, creo Fuera Y ahí arriba Si hay algo Está lleno Vale Venga, vámonos Let's go Nos vamos a La zona Está bloqueado Hay que ir por el otro lado Y a saltar Por debajo Vale Lo hemos hecho bien saltándonos Sin querer hemos descubierto La salida de abajo Y así podemos abrir Desde dentro Otra carta Grande Abre la carta Vamos a leerla Para que no se nos quede Ninguna sin abrir Vamos aquí Y tampoco Vámonos Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí El problema es Vale Vale, no pueden ver Mi minintel Hay que dar la vuelta Completa Tiene que ser por ahí Salir Bámonos Vaya locura ¿Estás quieto compañero o qué? Me están reventando los gordos Venga, véndate ya compadre Véndate un poquito más Vaya tela, vaya Debería de haber tirado Debería de haber tirado algún Coster monotov Hubiera hecho ahí un poquito mejor Ahí arriba Tiene que haber algo También tengo para hacer aquí esto Vale, no tengo No hay nada, ¿no? Tiene que haber algo, tío Si no, no entiendo por qué está esto abriendo Tiene que haber algo, tío Voy a mirar todo bien Aquí nada Vale, todo ok, ¿no? Aquí puedo subir Sí Nos vamos 26, 26 Voy a comprar Es que no quiero comprar el silenciador, tío Por aquí está la huida Aquí Así nos vamos a una zona un poquito más tranquila Porque esta zona es Una locura Esta zona es una locura, tío Ya por lo menos nos vamos a una zona un poquito más clara Aunque no deja de ser Con tensión Porque Porque está claro que las esporas todavía Vienen por ahí Por aquí Y para arriba Vale Y la ubicación La ubicación es esta, la buena Quiden a ver cositas, ¿no? Sí Dina, te quita que estás todo el día en medio, compadre Gracias Uf, qué chungo, tío Tiene que haber algo Tiene que haber un que son coleccionables o algo Si no, no tengo No entiendo por qué tengo que entrar aquí, ¿eh? Hay un trapo nada más Por un trapo, tío Para un trapo más entrar Bueno, pues un trapo, tío Vámonos A ver cómo lo hacemos para subir ahí Vale, ahí está la ayuda Oye Vamos, te ayuda a subir Venga Ayudo a A Dina Me ayuda ya a mí Nos piramos de aquí De esta zona Una zona un poquito más tranquilita Por favor De luteo, tranquilo Sin que nos pueda dar un infarto ¿Qué pasa? ¿Me ayudas? ¡Ey! Pues llevo 6 con 46 6 horitas de juego ¿Qué tal, tío? Te he quitado en medio, tío ¿Te quitas, loco? La tela con el personaje, tío Raro Raro era que no pasa algo ya, tío Me alegro, tío De que vaya la cosa Bien No, no, no No entiendo por qué Utiliza nada más que la piba Con lo fácil que sería Pegar un cuchillazo y ya está, tío Muchas gracias, tío Es que no se lo creía Es que no se lo creía Es que no se lo creía, tío Que era inmune Qué puta madre, tío Qué puta madre Qué locura, tío Qué locura Vamos Qué locura, loco Buah, tío Joder, compadre Qué locura, tío Qué zona más chunga, compadre Ha sido una zona chunga, chunga Chunga, tío Vamos a ver un poquito la luz, hombre Vamos a relajarme un poquito con la luz Vale, pues vamos Al teatro no creo que podamos entrar en el tirón Y tú, que raro, de nuevo en el curro, ¿no, tío? Vamos a entrar ¿Qué locura, tío? ¿Hay gente dentro? Suena raro, ¿eh? Puede que haya gente dentro, ¿eh? Qué guapo, sí, conozco, tío No sé qué es lo de inmune, ahora se lo va a explicar Me dirás ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Eli Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Qué bueno, tío Qué bueno Ya te lo expliqué Ya te lo expliqué recién acostados Pero se hace cuenta ¿Entonces la abrasión? Es verdad, claro María y Tommy Y yo, él solo lo saben ellos Bueno Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú No puedo Infectarte si eso te preocupa Aunque tampoco puedo hacerte inmune Venga, ya di algo Eli Creo que estoy embarazada ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar un momento ¿Qué cojones, loco? Tuve un retraso Hace unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo? Pudimos haber vuelto No sabía que No estaba segura, ¿vale? No quería ser un leo Pero ahora sí lo eres ¿No crees? Joder, compadre Acabo de flipar, ¿eh? La historia flipa, tío La historia te queda esto loco Joder, increíble, tío Increíble, loco Vaya Esta locura De historia, tío La tragedia de Cassandra, ¿le es lo hubo? Y Todo lo que podamos coger Nada Aquí tampoco Bueno, sí Ha caído algo ¿Cómo que no, tío? No se veía el cromo What the fuck Qué suerte, tío Qué fucking suerte, loco Hemos cogido este cromo de suerte, tío Pura suerte, compadre Vale No se puede abrir Cita llave Y habría que ir para arriba Vamos a mirar primero la zona de abajo Puerta Y nos vamos para arriba Vale Vale, 1-8 No hace falta tijera Voy a ver si puedo Hay que irse para arriba Vámonos La historia es brutal, eh, tío La historia es brutal Eso de que ahora esté ya embarazada, tío Está rayando Tantas puertas, tío Tiene que haber por ahí un Un generador, ¿no? Vale Vale, aquí arriba Hay algo No sé si estamos bien O por lootear Al final llegamos a los sitios Más rápido de la cuenta Aquí arriba tiene que haber un generador Vaya Te has quemado Perfecto El generador funciona Y ya está Y aquí nada más, ¿no? Nada más Vale Pues vámonos para abajo Se supone que eso había que hacerlo sí o sí Eso había que hacerlo sí o sí Lo que quiero es Tengo que poder bajar Esa escalera, tío No entiendo Vale Estamos haciendo bien el orden Sin querer casi Pero El orden lo estamos haciendo bien 13 de septiembre No van a volver O los han buscado O me han abandonado No es culpa mía Haber enfermado Yo no tengo fiebre Pero me muero de hambre Sumo que podría buscar comida en los individuos cercanos Y después intentar contactar con alguien por radio 15 de septiembre Llueva cántaros Así que al menos no me moriré de sed Lo malo es que hace Que haya cortes de luz Constantemente Así complicado usar la radio Aunque no me responde ni el tato Los lobos no pueden haberse cargado Todos los puestos de escucha de Fedra Que va Tengo que seguir intentando Lo he soñado Que se reían Mientras yo me ensangraba lentamente Por una herida de bala Me desperté hace unas horas Y sigo temblando Necesito un cigarro Normal sería que hubiese Algún paquete escondido En el maldito teatro Pero se ve que Se ve que en este no Se ha vuelto a ir a luz Voy a subir al tejado A ver si puedo arreglarlo Vale He subido Arriba Antes de la cuenta Y me ha ahorrado Tenerme que leer la carta Primero Así que vamos a ver la radio Una llave La llave de la puerta de abajo Si Perfecto Perfecto Aquí hay algo Vale Saltas Ok Vamos a Ya creo que he estado por aquí No estoy seguro De haber estado aquí No No había estado aquí Efectivamente Un cromo Otro cromo Keyon Hero Air Son los cromos Que colecciona Eli Por aquí Me voy a ir para abajo No, no puedo Otra carta Tío Peregrin y Alan y yo Llegamos puestos a la escucha Hace dos días Y de momento todo bien Los lobos aún no han venido por aquí Los lobos se han apoderado De la ciudad Nosotros escapábamos De la sede de pura chiripa Torre guardia De esto ya han muerto Acamparemos aquí Agradezco seguir con vida No pego ojo Tengo fiebre Estoy ardiendo No hay medicamentos He buscado por todas partes Solo nos quedan los uniformes Que ya hemos puesto Tampoco Me da a mí Que dentro de por aquí Va a haber un infectado Contasta con nadie Contasta con nadie con radio Cuando salimos de allí Tío con fiebre No tengo ningún corte profundo Así que no creo Que sea una infección Los otros van a esperar A que caiga la noche Para ir a por medicamentos Para por mí Y suministro Donde quiera que vayamos Después Son buena gente Porque tardan tanto Y es cuando dice Que han dejado Tirado arriba Le han dejado tirado Crack Y va con un tipo sexy Y el tipo sexy Bro ha muerto Lo han matado Al tipo sexy Lo han matado Y ahora va con una tipa sexy Por aquí va a estar En nota Estoy seguro Que por aquí Tiene que estar en nota En algún lugar No creo yo Que en alguno De estos asientos Hay un coleccionable Porque si no Serían muy cabrones Aunque ya A los de Nautido Los conocemos Por cabrones Que ponen Dos mil millones De coleccionables Y esto es algo De ellos Si lo han matado Tío Breaker dice Que cree Que en algún momento Puede aparecer Pero yo creo Que no Tío Programa de SIG Vale Creo que hay algo Vamos a abrir esto Va a pasar algo Tío Me lo huelo Va a pasar algo Me huelo Que va a pasar algo Tío Agrega Gracias. Vale, empezamos a tocar. Gracias. Gracias. ¿Ya está? Sí. ¡Mierda! Puede ser. Podría ser. Podría ser. Vale, a ver qué adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. Podría ser que luego... ¿Es un dinosaurio? ...apareciera Joel sin haber muerto. Me parecería una locura, pero... ¿Es un... elefante? Ah... ¿Es un... descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Más andar y menos hablar. ¡Cállate la niña! ¡Ten cuidado! Lo tengo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Carcamal. Vale, es que no sabía nadar, supuestamente. Me alegra que se te vaya quedando. ¿Otra vez lo va a empujar? Lo ves, justo ahí, mirad. ¿Otra vez lo va a empujar? Ah, no. Lo veo. Sí. ¿Y ahora es cuando va a sacar el arco, no? La conversación free. Que me ha recordado muchísimo a lucharte, la movilidad y todo, tío. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno. Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. Y eso por lo de antes. ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Venga, tírate a... Tiene una mochila media abierta y no se le caen las cosas ni nada, tío. ¿Vamos, Joel, bro? Es... Mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral. ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. ¡Ja, ja, ja! Menly, eh... ¿A dónde me llevas? Efe, tío. Bienvenido. Exclamación sorteo para los nuevecillos. Si hay alguno nuevo, exclamación sorteo o lo que hay con Twitch. Y la exclamación es... La password está en exclamación ID. Os sale la password. Bueno, parece que tiene que subir yo el primero para ayudarme. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! Un museo. Venga. A ver, bro. ¿Nos movemos o qué? Claro, le gustan los dinosaurios. Joel. Sorpresa. La madre que... ¡Es un puto dinosaurio! ¿Qué es esto? Ah... Es un libro. Ah... Es de dinosaurios. Vale. Muy bien. Wyoming Museum. Aquí no puedo lutear ni con el coleccionable ni nada, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que no. Tiene toda la pinta de que no. ¡Guay! Hola, lo siento. No hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere. Parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? Eres viejo. Lo he pillado. ¡Ja, ja, ja! Y ahora, chino. Pues sí, sí. Podría llamarlo. A ver si me saca un B2, tío. ¿Qué estás loco? ¿Ya estás leyendo por ahí tonterías, tío? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que la historia es una mierda, tío? A ver. ¿Ya se ha pasado el juego entero? Un cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Oh, ja, ja, ja. Me parto. Triceratops quiere decir... Cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Aquí no hay ningún... Dimetrodon. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador. Hombre, se sobreentendía, claro. Pues no lo parece. ¿Te referías a mí? El nombre de gallinimus proviene de gallina. ¿Quién les pone los nombres? Los científicos. Ya, pues. ¿Qué lumbrera? Aquí, brachiosaurios. ¿Pero qué tenemos que hacer con todo? Tengo que... Tengo que intentar. ¿Te imaginas las cagadas? Vamos. El gorro. Este gorro es un trofeo. Este gorro es un logro. Este gorro es un logro. Creo que se lo tendría que poner ahora yo. ¿Vale? Todo luego. Es muy pequeño. Uno no puede fiarse de una película. Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a... ¡A Tommy! ¡A Tommy! Vámonos. Venga, vámonos para arriba. Y yo, ¿de cuándo tienes la Prime, Joaquinito, y no le tiras a tu colega la Prime? ¿Eso de cuándo es, tío? ¿Eso de cuándo es, bro? Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. ¡Eh! ¡Trofeo! Normal que te guste. Te lo dije. ¿No? Pues había algo de poner un gorro, tío. Cago en mi vida. Es un poco de paja, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? Nos gusta. Nos damos la vuelta. ¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? No entiendo. No entiendo. Oye, Joel, ¿adivina cuál fue el primer animal en Idaleza? No hay nada que adivinar. Fue un molo. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Moscas de la fruta. La tradición a la radiación a gran alquil. Volvieron vivas. Hay que ver cuántos años. Gracias. ¿Se convirtieron en un supermosca? ¿Qué? No. Todo un poco... Los comentarios son un poco ahora mismo... Oye, espera un momento. Si vas al espacio, necesitas casco. Vale. No me di cuenta. Podría elegir el que quisiera, parece, ¿no? Espacio. Y a polvo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Bueno, puedo ponerme todo. No sé qué motivo o por qué. Venga, me pongo este ya y me voy para dentro. No sé por qué esto. No sé por qué este... Delay en la historia. No sé por qué. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tira los ojos. No recuerdo a qué le decirás. De acuerdo. Bueno, tío. Bueno, tío. C сотú. Tinta. T throat. Tinta. Tti. Tinta. Que le tiempo. ¡Qué bueno, loco! ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. Tiene una relación un poco rara, tío. De verdad. Bueno, ¿qué te parece? Sí, echamos un vistazo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Sí. Mira el botón. ¡Puuu! Hola. Bienvenida a la Tierra. Sí. Esta la cuida muy bien, tío. La cuida muy, muy bien. Ya no podemos ir, creo. Sí, ya no podemos ir. ¿Qué pasa, Joel? Tío, aquí había algo, tío. Es que hay que hacer las interacciones en orden adecuado, tío. Porque si no, la pierdes. Hay que hacer las interacciones en orden adecuado. Si no, las pierdes, compadre. Esta puerta, por ejemplo, antes no se podía abrir, y ahora se puede abrir. Por ahí hay más cosas del museo. Nunca he comprobado ese edificio. ¡Vamos! ¡Por Dios! Tiene que ser... Tiene que ser... ¡Tírate de bomba! ¡Tírate de bomba! ¡No hay algo más por explorar! ¡Geronimo! ¡Genial! Venga, vámonos para adentro. Tiene que haber aquí, ¿no? Vale. Historia en Natural Center. ¡Venga, que no sube! Vale. ¡Ay! Voy a poder. Vale. ¡Malas noticias! ¡Una mierda bloquea la puerta! Bueno. A ver si encuentras otra forma de entrar. No iré por fuera. Vale. Ten cuidado. Ten cuidado tú. Hay dinosaurios por aquí. Vale. Por ahora todo controlado. Vamos a seguir avanzando. Todo un poco... Todo un poco raro. Valor, colega. Efectivamente. Estaba viendo un brillo antes. Digo, aquí hay un cromo, tío. Claro que hay un cromo. Giro. Gileo. Saura. Otro cromo más. Para la colexaura. Aquí pone algo, tío. A te por ellos. ¿What? Va a ver. Va a ver. Vamos a ver aquí dentro. Seguro. Los cuatro cerrados de la puerta. El último grito. La mujer a la que lo torturamos, hago en su propia sangre. Uf. Lo rezagado que se colocaron en el campamento, solo querían comida. El niño que corrió hacia la explosión, no pudimos detenerlo. La gente de la furgoneta, lo encerramos y lo que seamos. ¿Vale? No hay luz. Todo muy raro, tío. Todo muy raro aquí. Queríamos acabar con el sufrimiento. Queríamos establecer la humanidad. Cada vez que sacrificábamos a Abrocarlo, los líderes repetían merecía la pena. Ahora nos hemos disuelto. Finalmente, demostrar tal lo que hicimos, creí que venir aquí podría despertar algo. Algún propósito a mis padres, les encantaba traerme aquí. Es uno de los primeros recuerdos que tengo antes del brote. Antes de que empezaran toda la crueldad y salvajismo. Por eso, pero estos recuerdos solo aumentan mi enfado. Ya no quiero permanecer en este mundo, no quiero aceptar. Es lo que me he convertido. Vale. Aquí no hay tutía, ¿no? Chitas. Hay que ver algo. Vale, no. Vámonos. ¿Dónde antes, no? No. No, vale. Ahora viene, ahora sí viene un nota. Ladrones o embusteros, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Alguien estaba luchando, alguien está luchando contra los, eh, los libélulas. Los luciérnana, perdón, los libélulas. Como si les hubieran metido, mentido. Yo creo que es culpa de la niña porque no encontraban el... Porque no encontraban la cura. Porque no encontraba una cuarta. Quiero hacer fuego antes de que no no la behöver miraran es igual. Porque no你看 árbol. Quiero hacer fuego antes de que no se pierdan como sólo., 손 es reminio. Gracias por ver el video.